Algo movidito, algo movidito, por acá tenemos un poquitito de todo, al estilo de su servidor, al único guerrero Por acá vamos a hacer todo lo posible para que este evento salga lo bueno, lo máximo que se pueda Dice más o menos, pariente, cuéntale primo, algo bonito, algo, algo movido Para nuestra gente de Santa Cruz del Rincón, es la segunda vez que estamos en este bellísimo lugar Dice más o menos, pariente, cuéntale primo Y dónde está mi raza preciosa, de Santa Cruz del Rincón Río para los grandes amigos La bonita, la bonita filmación Chau! 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 y que vengan la cerveza 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 seguimos bailando seguimos bailando esto que dice que suena Esto que dice que suena, esto que dice que suena En esta manera, corriente, dice Saludito de la buena paisano Saludito de la buena paisano ¡Hasta ahí nomás paisano!